hola en este vídeo os quería hablar de qué puedo hacer para volver a las pistas de badminton o de mi deporte de raqueta después del confinamiento llevamos mucho tiempo estando encerrados y la vuelta a la actividad deportiva tiene que ser sin prisa con pausa porque si no nos vamos a lesionar es y hay que dejar el cuerpo descansar y en cuanto a la motivación que podemos hacer con ella porque seguramente empecemos a jugar a entrenar y nuestro rendimiento ni se parezca al que teníamos antes quizás si habéis salido a correr o hacer cualquier cosa lo habréis visto que nuestro rendimiento es mucho peor pues en el badminton o en cualquier deporte va a pasar lo mismo y qué podemos hacer para mejorar esta motivación pues como el otro día vi en un artículo de maría martínez que se dedica también al badminton que es la psicóloga de carolina marín dijo unos consejos muy interesantes que era volver a nuestra motivación primitiva es decir aquella que nos hace estar en el deporte en el que estamos por ejemplo si es el badminton pues qué es lo que hace que empezaréis a jugar al badminton porque existéis este deporte porque os parece tan divertido o porque estáis con los amigos jugando al badminton o en familia o porque os hace lo que sea buscar vuestras motivaciones primigenias y seguirlas cuando hagáis esta vuelta al inicio de la competición espero que tengáis en cuenta estos consejos que la motivación la vayáis controlando en la vuelta a los entrenamientos y competición y bueno si no os habéis suscrito ya suscribíos a mis vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo sólo quería contaros esto chao chao pescao no se me va el micro lo voy a mandar a parla